En estas dos sesiones lo que vamos a analizar y trazar es la historia del abolicionismo español. Para ello, en una primera sesión nos centraremos en los antecedentes del abolicionismo hispano y a continuación hablaremos de la explicación paradigmática de por qué se abone la esclavitud, que es la explicación económica, es decir, aquella que dice que la abolición no llegó, sino que fue una desintegración de la esclavitud cuando dejó de ser un modo de producción eficiente. En la segunda sesión nos centraremos en otros factores que explican la abolición, como son la transformación de la esfera pública, la modernización política de las sociedades occidentales. En nuestra visión general creemos que no hay una explicación, una causa única que explique la abolición, sino que es un proceso continuo con fases de aceleración y retraso y que se da en una coyuntura precisa. Y más allá de lo que pasó, lo que me interesaría mucho en esta sesión es que tengamos en cuenta que muchos de los horrores de la esclavitud, que quiero recordar, que duró cuatro siglos, están presentes en nuestro día a día y que como ciudadanos tenemos que tener en nuestra cabeza un vocabulario bien articulado para que esos rescoldos de la esclavitud de una vez se apaguen. Fijémonos por un instante en estas dos imágenes. Para mí, aunque no lo crean, guardan un gran parecido a pesar de que las separan más de 200 años. La primera representación es de un barco esclavista de principios del siglo XIX. La segunda, una foto actual de una patera en las que cientos de inmigrantes africanos tratan de llegar a Europa. No quiero, no me gusta caer en anacronismos, pero ambas, además de similitudes formales, tienen algo en común. Esconden un mismo concepto que no se ve, la violencia. El filósofo esloveno Sisek distingue entre violencia subjetiva y violencia sistémica. Argumenta que la violencia no es una propiedad exclusiva de ciertos actos, sino que se explica por la relación de ese acto con su contexto. Así, el mismo acto puede parecer violento o no en función del contexto en el que se produzca. La imagen de los inmigrantes en una embarcación precaria, la que tenemos a la derecha, sin las condiciones adecuadas para la navegación y donde el viaje es un riesgo, nos horroriza y escandaliza al mismo tiempo. La imagen del barco esclavista fue durante siglos algo normal, habitual, legal, que podía escandalizar a unos pocos, pero no generaba un contexto de rechazo unánime como la foto de los migrantes. Entre otras cosas, la brutalidad de la esclavización era algo desconocido por la mayor parte de los habitantes de Europa y el mundo occidental. Hay otro aspecto más que comparten estas dos imágenes y que casan muy bien con el concepto de violencia sistémica de Sisek. Ambas responden al funcionamiento homogéneo del sistema económico y político y en ocasiones no reparamos en ello hasta que se produce la catástrofe, la tragedia. Hegel señaló que la historia se repite dos veces y Marx le apostilló que la primera como tragedia y la segunda como farsa. En estas dos imágenes no hay farsa alguna y sin mucho de tragedia, en ambas. Ambas nos hablan de cómo el grado de inestabilidad social hizo que millones de personas fueran arrancadas de su hogar en beneficio de un tercero, de un sistema económico determinado. La diferencia está, digámoslo entre comillas, en la voluntariedad. Entre el siglo XV y el siglo XIX ningún africano quiso migrar, no quiso atravesar el Atlántico para colocarse en lo más ínfimo de la pirámide social. Por lo general, el proceso de esclavización comenzaba después de la derrota en una guerra. En ocasiones la guerra no era tal, no era justa, si esta alguna guerra es justa. Era una raza, es decir, una intervención cuyo único motivo era obtener personas para ser esclavizadas, algo que se hizo cada vez más común en medida que la demanda aumentó. Después eran conducidos a las factorías de la costa, eran vendidos y esperaban el arribo de un barco esclavista para ser conducidos a América. La esclavitud fue una emigración forzada, aceptada por el contexto, que consideraba a los cautivos africanos más mercancías que personas. Únicamente los que eran esclavizados se mostraban contrarios a esta realidad, pues todos, africanos, europeos y americanos, la aceptaban, pues todos ganaban algo con ella. Constituyó la base de lo que se conoce como el comercio triangular atlántico, donde África aportaba a los esclavos, América a los productos coloniales, que podían ser el cacao, café, azúcar o metales y Europa a las manufacturas. Y este comercio triangular fue el elemento decisivo para que el mundo occidental avanzase del mercantilismo moderno al capitalismo del siglo XIX. En apariencia, las migraciones contemporáneas responden a la iniciativa de los migrantes y no de los traficantes, como en siglos anteriores, aunque los informes de la Oficina Internacional de Migraciones matizarían mucho esta información y están a disposición de cualquiera que los quiera consultar en Internet. Pero más allá de los anacronismos y la demagogia con la que estamos hablando, tenemos que ser capaces de relacionar ambas imágenes y debemos ser conscientes de que el subdesarrollo y la pobreza de las sociedades africanas actuales guarda relación con la sangría demográfica que supuso la esclavitud, que se calcula entre 12 y 14 millones de personas durante todo el periodo que estuvo vigente, entre 1500 y 1900. Evidentemente, no solo la esclavitud explica la situación de África hoy, hay otros factores, como el colonialismo del siglo XIX y XX y sus consecuencias, unos dirigentes poco democráticos y, en muchos casos, impunemente corruptos. Entre 1960 y 2005, los inmigrantes africanos internacionales pasaron de 9,4 a 17 millones. La cifra sería superior si la inmigración solo se mirase dentro de África. Así que estas dos imágenes guardan mucha similitud. Y las dos siguientes también. Y detrás de ambas imágenes hay otros conceptos menos visibles pero que también existen, como el de violencia, como son racismo, sociedades racializadas, discriminación, segregación racial, xenofobia y aparofobia, que todas juntas conforman una imagen que recuerda al barco esclavista del siglo XIX y a la patera de nuestros días. Todas estas palabras tienen que formar parte de nuestro vocabulario para interpretar de manera adecuada nuestro pasado y poder entender nuestro presente. La pregunta es, ¿cuándo comenzó a cambiar el contexto? ¿Cuándo se empezó a considerar que esclavizar a una persona no era humano? ¿Cuándo se empezó a entender que el tráfico de esclavos y la inmigración forzada era un acto trágico y violento? Desde el principio del tráfico esclavo, desde el siglo XVI, hubo voces que protestaron contra la esclavitud y los principios morales en los que se amparaba, como el principio de guerra justa, esguimido desde la antigüedad romana, y la evangelización y su beneficio para la persona esclavizada. De esta manera, Bartolomé de Albornoz, un jurista, afirmaba en su arte de los contratos que, más no creo que la ley de Jesucristo establezca que la libertad del ánimo se haya de pagar con la servidumbre del cuerpo. No pedía directamente la abolición, pero sí recomendaba reducir gradualmente el comercio de esclavos. Pero fueron muy pocos los que se atrevieron a tan poco, y sus escritos, como el de Albornoz, acababan, por lo general, en el índice de libros prohibidos de la Inquisición. Es una postura de una parte muy reducida de la élite, no es un movimiento social en favor de la abolición. Estamos lejos de ello, y otras deben ser las circunstancias para que las cosas cambien y la lucha por la abolición surja. Por ello, el tráfico creció. Entre 1501 y 1867, como dijimos antes, entre 12 y 14 millones de personas fueron enviadas desde África Occidental a América en contra de su voluntad. De ellos, un millón y medio llegaron a lo que conocemos como el Caribe español. No fue hasta finales del siglo XVIII en que comenzaron a surgir voces contra la esclaritud, contra el tráfico y la institución en sí misma. Donde más caló el abolicionismo fue en Gran Bretaña, donde en 1788 se fundó un comité para la abolición del comercio de esclavos. Y años antes, un juez había dictado que todo esclavo que pisase tierras británicas era desde ese momento automáticamente libre. En París, también en 1788, se fundó la Sociedad de Amigos de los Negros. La esfera pública comenzaba a transformarse. La información, que antes llegaba a un reducido grupo de la élite, muy relacionado con el mundo americano y por ende, conocedores en primera persona de los horrores de la esclavitud, ahora, gracias al desarrollo de la prensa, llegaba a un público mucho más amplio y nuevos actores sociales tomaron conciencia del problema. La coyuntura revolucionaria que se vive en Europa, a partir de 1789, también ayudó. En 1792, Dinamarca prohibió el tráfico de esclavos. Y al año siguiente, la Convención Francesa declaró abolida la esclavitud en la Francia metropolitana y en todas sus colonias, si bien es verdad que Napoleón la reinstauró diez años más tarde, en 1802. A la provisión de la trata de los daneses siguieron los británicos en 1807, los norteamericanos en 1808 y en 1815, en el contexto del Congreso de Viena, se establecieron varios acuerdos para abolir el tráfico, en los que España tomó parte. En el imperio español también la coyuntura revolucionaria ayudó. Las primeras voces abolicionistas que surgen a principios del siglo XIX en el contexto ilustrado de las sociedades económicas de amigos del país y de las academias. En una de ellas, la Real Academia Matitense de Derecho Español y Público, en 1802, encontramos la primera manifestación nítidamente anti-esclavista, la del geógrafo Isidoro de Antillón, quien, según nos comenta Gabriel Rodríguez, que fue, podemos decir, el primer historiador del abolicionismo hispano, y cito, proponía la supresión inmediata o casi inmediata de la trata y la abolición de la esclavitud gradualmente en ciertos plazos, declarando desde luego libre al esclavo que pasara de cierta edad y a los que nacieran después de la promulgación de la ley. Cierro la cita. Con su propuesta, Antillón, en 1802, se estaba adelantando 70 años a la que iba a ser la primera ley de abolición en España, la ley Moret de 1870. Pero más allá de la academia y los círculos ilustrados, donde la censura era más laxa, era difícil que la idea de la abolición calase. El trabajo de Antillón, de hecho, no se publicó hasta años más tarde, hasta 1811. Habría que esperar, pues, a que la revolución que vivía Europa entrase de lleno en España para que la palabra abolición se incorporase al vocabulario político. En las Cortes de Cádiz, en 1811, el diputado por Asturias, Agustín Arguelles, pidió la abolición inmediata del tráfico. Agustín Arguelles había estado en el Parlamento Británico cuando se solicitó lo mismo unos años antes. A su petición se sumó el representante mexicano, José Miguel Guríd y Alcocer, quien además planteó la abolición gradual de la esclavitud. Era un paso más adelante. Al ingresar el propio Antillón en las Cortes, en 1813, el debate abolicionista continúa y, en ocasiones, se confunde con el de la situación de los indios americanos, que, como los esclavos, también sufrían coerción y castigos físicos. En el fondo, lo que se quería era acabar con el antiguo régimen, con la Inquisición, modernizar al Estado y hacer de los súbditos ciudadanos. En el clima de guerra en América, sin embargo, cualquier medida era muy cauta. Por ahí se entibia el tímido abolicionismo de estos años. Los que abogaban por un liberalismo radical, como Antillón, perdían la batalla, dentro y fuera del Parlamento. Por sus ideas liberales, Isidoro de Antillón sufrió un atentado que casi le costó la vida. Con la restauración absolutista, el abolicionismo es más una consecuencia de la presión internacional que de iniciativas imposibles por parte de los que habían sido ciudadanos y que ahora volvían a ser súbditos. Por un acuerdo emanado del Congreso de Viena, España se comprometió a prohibir la trata en 1817, con una prórrega de tres años, por lo cual el tratado no era efectivo hasta 1820. Incluso Gran Bretaña pagó a la monarquía hispana una indemnización por ello. Aún así, el tráfico continuaba. En 1835 se estableció un nuevo tratado. Pero reducido el imperio español a las posiciones del Caribe, donde la plantación azucarera cobraba vuelo, el tráfico continuó de manera inclandestina, lo que no hizo más que empeorar las condiciones de las personas esclavizadas, pues al verse sorprendido el buque en alta mar para evitar males mayores, los esclavistas, como los modernos traficantes de droga, preferían tirar la carga, entre comillas, por la borda antes de ser apresados y culpados. Y la carga en este caso no era cocaína, un bien bastante prescindible. Eran seres humanos. La literatura ha dado excelentes ejemplos de cómo se practicaba la trata clandestina. El mejor lo ofrece Pío Baroja en un libro titulado Pilotos de altura, obra publicada en 1929 y sólo comparable a la novela del hino no más calvo, Pedro Blanco el Negrero, que ve la luz cuatro años después, en 1933, y que narra la vida de un personaje real, Pedro Blanco Fernández de Traba. Son dos novelas históricas, documentadas hasta el mínimo detalle y escritas de manera magistral. Eso es lo que les hace tan importantes. A medio camino entre la novela de aventuras y la crítica social, tomemos nota de los años de publicación, en ambas describen cómo se realizaba el tráfico. Desde que eran esclavizados en África, el paso por las factorías, muchas de ellas construidas por los portugueses en el siglo XVI, la vida en las mismas en espera de que llegase el barco del traficante de esclavos, la propia travesía, el desembarco, la venta y el trabajo en los ingenios. El negocio era tal que el éxito de un viaje te hacía rico de por vida. Eso sí, la maestría del retrato psicológico, que tanto Lino Novas Calvo como Pío Baroja, nos ponen de manifiesto la falta de moral, el alma negra de estos esclavistas, a pesar de que alguno de ellos, dulce paradoja, tenga por apellido Blanco. Así, aunque en 1817 se firmó el fin de la trata y en 1835 se ratificó, ésta continuó, porque todos, a excepción de los que eran esclavizados, ganaban algo con ella. Entre 1821, primer año del tráfico no legal o ilegal, mejor dicho, y 1873, año documentado del último desembarco clandestino, en este caso las playas de Cuba, para el caso de Cuba, por estimaciones de Juan Pérez de la Riva, un acreditado demógrafo, entraron, por este tráfico clandestino de esclavos, 505.605 personas esclavizadas. Según la base de datos de tráfico transatlántico de esclavos, una herramienta más moderna y con algoritmos que permiten aquilatar más las cifras, nos informa que de 1821 a 1866, en este caso, fueron 568.527 los que llegaron a Cuba para ser esclavos, mientras que para Puerto Rico, entre 1823 y 1859, el número sólo alcanzaba a 6018. Esto ya nos habla de la distinta importancia de la plantación en una y otra isla. Veamos que la parte de Cuba es lo que va en naranja y la parte de Puerto Rico son esos piquitos pequeños en azul. Pero la base de datos de tráfico transatlántico de esclavos arroja un dato más interesante y que quiero poner sobre la mesa. En este periodo, entre 1821 y 1866, murieron en la travesía, en el caso de Cuba, 74.846 personas. Es la diferencia entre los piquitos que van en azul y lo que va en naranja. En naranja serían las personas que desembarcan y en azul las personas que desembarcan en África pero que no llegan a Cuba. Y en el caso de Puerto Rico son 828. En esta gráfica van agregados los datos de Puerto Rico y de Cuba. Pero no nos quedamos con los datos absolutos y sí con el índice de mortalidad por viaje, que viene a ser muy similar. El 13,38% para Cuba y el 13,75% para Puerto Rico. Es difícil hacer comparaciones y la fiabilidad de las cifras es precaria. Pero según la Oficina Internacional de Migraciones, la tasa de inmigrantes muertos en la travesía en la actualidad estaría en torno a un 3%. Para que tengamos un punto de comparación. Aunque a partir de 1836 comienza a construirse el Estado liberal, en España nadie abogaba públicamente por el fin de la esclavitud. De hecho, la abolición en la metrópoli llegó en 1837. Hasta el momento nadie se había molestado de elegirla sobre una institución que en la práctica había desaparecido hacía décadas. En el Caribe, sin embargo, la riqueza que generaba era tal que constituía lo que se denomina la sabia de un gran imperio que ahora se había convertido en una nación imperial. La riqueza que proporcionaban las plantaciones esclavistas del Caribe servía para enjuagar los déficits crónicos de la hacienda española, del Estado. Las exacciones coloniales, la renta colonial generada se había convertido en algo fundamental para la hacienda española. Y detrás de esa renta, de los grandes palacios, de la asunto de uso a vida de La Habana o de San Juan, de la producción de un saco de azúcar, encontramos directa o indirectamente el trabajo de los esclavos. Un ejemplo de lo que afirmamos son los sobrantes de ultramar. Es decir, las cantidades que enviaba Cuba a la metrópoli como consecuencia del superávit fiscal que año tras año tenía en sus presupuestos. Con las cifras disponibles podemos afirmar que en el primer periodo de datos, entre 1826 y 1843, remitió a la península, a la metrópoli, más de 30 millones de pesos. Y en el segundo periodo en el que tenemos cifras, entre 1850 y 1870, 53 millones de pesos. En total, alrededor de 84 millones de pesos. En esos mismos años, la producción azucarera pasó de 77.000 toneladas a 702.000 toneladas en 1870, siendo la producción promedio en esos años de 295.000 toneladas. Esa azúcar esclava que compraban en todo el mundo estaba detrás del crecimiento económico cubano y, por ende, y a través de los mecanismos fiscales, era un crecimiento que también llegaba y del que se beneficiaba la metrópoli. Cabe preguntarse por qué, a partir de un determinado momento, Gran Bretaña hizo suyo las peticiones de los abolicionistas y, como primera potencia mundial, empujó a los demás estados a suprimir el tráfico y, posteriormente, la propia esclavitud. La respuesta más adecuada la dio el historiador, político independentista, líder afrodescendiente y primer ministro de Trinidad y Tobago, Eric Williams, en un libro publicado en 1944, titulado Capitalismo y esclavitud. En el mismo ponía de manifiesto cómo el tráfico de esclavos había sido lo que había permitido la comunicación original que estaba en el desarrollo de la revolución industrial. El capitalismo mercantil, que se basaba en los monopolios y el comercio triangular atlántico, como vimos, ponía en relación las manufacturas de Europa con las materias primas de América y con los esclavos de África. Consolidada la revolución industrial, los monopolios, el mercantilismo y la esclavitud suponían un freno al libre cambio y al desarrollo del capitalismo industrial. Esto es lo que, en palabras de Williams, explica el abolicionismo británico, más que los sentimientos humanitarios de los que en Gran Bretaña se manifestaban en contra de la esclavitud. Lo que había sido en un momento un acicate para llegar a la revolución industrial constituía ahora una rémora. Sin embargo, la esclavitud prosperaba en el sur de los Estados Unidos, en Cuba y en Brasil, donde las plantaciones mostraban una gran vitalidad. Todo ello nos lleva a plantearnos la explicación económica de la abolición de la esclavitud, que es, sin lugar a dudas, la que más predicamento ha tenido hasta el momento. Y guarda relación con un modo de entender la historia que pusieron en pie los historiadores franceses de la escuela de los anales, al privilegiar las explicaciones de carácter social y económico frente a las políticas a la hora de entender el pasado. Esto casaba muy bien con la historiografía de base marxista, que llegó a Cuba antes de la revolución de 1959, pero que con esta cogió un renovado protagonismo. En 1980, cuando se cumplían 100 años de la ley de abolición, el historiador cubano Manuel Bonero Fraginals, autor de la obra Cumbre de la historiografía cubana, el ingenio, complejo económico y social del azúcar, publicó un breve y sugerente artículo titulado Abolición y desintegración. Con la prosa maravillosa que caracterizaba toda la obra de Monero Fraginals, la respuesta a la pregunta nos hacía esperar. Más que abolición de la esclavitud, llegado a un determinado momento, ésta se desintegró. Nadie abolió la esclavitud, fue su propia ineficiencia como sistema lo que determinó su fin. Evidentemente, todas las formaciones sociales acaban colapsando cuando pierden su sentido. Lo interesante es saber la causa que las hace colapsar. Este argumento de Moreno, que se convirtió en paradigma, retoma mucho de lo expuesto antes por Raúl Cepero Bonilla en Azúcar y Abolición. Y ambos, al ver incompatible el mantenimiento de la esclavitud con el desarrollo capitalista, comparten las tesis de Williams. La aportación de Cepero fue poner de manifiesto que el verdadero abolicionismo vino de la mano de los sectores populares afrodescendientes que cobraron protagonismo dentro de la Guerra de los Diez Años. De esta manera, la abolición y la lucha anticolonial vinieron de la mano, relativizando el papel que la historiografía cubana anterior había otorgado a ciertos independentistas y abolicionistas blancos, quienes, en muchos casos, estaban directa o indirectamente relacionados con el mundo de la plantación y que, en el fondo, se vieron arrastrados por una violación de la que desconfiaban y, mucho más, de las presiones populares en el contexto de la Guerra de Independencia, de la Primera Guerra de Independencia cubana. Pero volvamos a los argumentos de Moreno. Señala que, en el ámbito urbano, la esclavitud perdió el sentido mucho antes de la abolición. La relación del propietario y el esclavo era cada vez más débil. Muchos de los esclavos hacían vida propia, incluso había algunos que tenían, a su vez, esclavos trabajando para ellos. En ocasiones, la relación del propietario y el esclavo se reducía a que éste le entregaba al primero una parte de sus beneficios, nada más. Asimismo, en la ciudad había mucha información y los libertos podían ser de ayuda a los esclavos para, a través de la legislación, conseguir su libertad. Las monimisiones y las cortaciones, es decir, que un propietario de esclavos dé la libertad a sus esclavos o que el propio esclavo vaya pagando poco a poco una cantidad que consiga comprar su libertad, eran, en este momento, prácticas habituales. Hacia 1840, la esclavitud en el ámbito urbano, más allá del servicio doméstico, tenía muy poco sentido. Siendo esto cierto, los esclavos urbanos, ocupados principalmente en el servicio doméstico, criadas, caleseros, como se observa en la imagen, no dejaban de ser propiedades y, por tanto, vendidos o trasladados a una plantación o a donde fuera, solo obedeciendo a la voluntad del amo. La literatura, otra vez, ha dado buena muestra de ello. El esclavo Juan Francisco Manzano, en su libro Autobiografía de un esclavo, narró en carne propia cómo en distintas ocasiones fue castigado a trabajar en el ingenio, él que era un esclavo de ciudad. Su testimonio puede ser la excepción, no una regla, pero la posibilidad existía y, por eso, queremos ponerla de manifiesto. En el mundo de la plantación, la tesis de Moreno recoge los puestos en el ingenio. Aunque su obra cumbre no va más allá de 1820, es decir, 20 años antes de la ley de abolición, mantiene que la desaparición de la esclavitud es producto de la necesidad de la industria de seguir avanzando, de ser plenamente capitalista, para ser rentable. Moreno considera que la convivencia de tecnología y esclavitud tiene unos límites y, si el sistema había tenido éxito, era porque no conocía la competencia del azúcar de remolacha, porque los precios del azúcar del dulce eran altos y el de los esclavos lo suficientemente competitivos como para renovar la fuerza laboral año tras año. Sin embargo, a la altura de 1860, la remolacha la había arrestado a mercados, los precios del azúcar se habían derrumbado y los esclavos por conchas se habían elevado, por lo que en la fuerza de trabajo de la plantación habían ido apareciendo otras personas, culillas chinos, trabajadores blancos y esclavos alquilados, además de los esclavos propios de la plantación. En esta mezcolanza de trabajadores ve Moreno los signos de la desintegración de la esclavitud. La relación entre los factores de producción, tierra, trabajo y capital tecnológico, ya no funcionaba y el problema radicaba en que la persistencia de la esclavitud retraía recursos necesarios los que necesitaba la inversión en tecnología. Había que llevar a la plantación a una fase plenamente capitalista para que siguiese siendo rentable. 8 años después, Dale Tomic publicó un artículo titulado La segunda esclavitud, trabajo forzado y la transformación de la economía mundo durante el siglo XIX. Es una perspectiva complementaria y no necesariamente contraria a la de Moreno. Tomic, siguiendo a Wallerstein, considera que los estudios de la esclavitud en el siglo XIX han estado en demasía circunscritos al marco del Estado-Nación, cuando la verdadera explicación estriba en abordarlos desde la perspectiva de la economía mundo y ver las interacciones entre lo local y lo global. De esta manera, establece que la esclavitud del XIX, la que coincide con la expansión del capitalismo industrial, no es una rémora de tiempos pasados, sino consecuencia de la expansión del propio capitalismo industrial, que demandaban materias primas, como el algodón, el azúcar, el tabaco y el café, a precios baratos y con una producción abundante. A partir de 1820, el capitalismo industrial no sólo no había ido en contra de la esclavitud, sino que le había dado alas. Eso sí, ahora interesaba más el esclavo como trabajador que como mercancía. Era una esclavitud diferente a la del periodo de mercantil. Era, en palabras de Tomic, una segunda esclavitud. No era esa institución moribunda que nos habían hecho ver Williams, Moreno y, en cierta medida, C.P. Bonilla, sino una que demostró una amplia capacidad de adaptación y vitalidad. Contránemente al trabajo de Tomic, otros estudios empezaron a llamar la atención sobre aspectos como que los ingenios cubanos más altamente tecnificados eran los que conservaban mayor cantidad de esclavos y otros directamente afirmaban que estos mismos ingenios eran los más rentables. En 2001, y en colaboración con Antonio Santamaría, recopilamos toda la información estadística disponible para el periodo 1860-1877. Correlacionamos los factores tierra, trabajo y capital tecnológico y nos preguntamos en qué tendríamos que invertir para obtener un mayor beneficio. La respuesta era clara, más tecnología, es decir, es la hipótesis de Moreno. Pero si la pregunta era en qué forma de trabajo habría que invertir para que nuestra inversión fuese más rentable, la respuesta era aún más clara, invierte en comprar esclavos. Así parecía que, como en otros espacios de la segunda esclavitud, las plantaciones esclavistas del Caribe español eran rentables, más aquellas que tenían una mayor dotación tecnológica y más esclavos. Evidentemente, una regresión matemática te dice cómo están las cosas en un determinado momento. Así, cuando se dispone de un esclavo, este era el recurso más rentable. Y esto es cierto, pero admite matizaciones. El poeta Elliot se preguntaba dónde estaba la sabiduría que hemos perdido por el conocimiento. Para continuación, preguntarse dónde estaba el conocimiento que hemos perdido por la información. Tenemos exceso de información, es cierto. Y en nuestro caso, la sabiduría y el conocimiento perdido tienen que ver con algo fundamental en la historia, el cambio. Pero también con un imperativo moral que nos tiene que llevar a empatizar, como hicieron los abolicionistas del siglo XIX, con el sufrimiento de la población esclavizada. Por tanto, el análisis correcto para obtener la respuesta adecuada pasa por saber si se pudo seguir teniendo esclavos. El temor a una ley abolicionista que todo el mundo esperaba es lo que hace que el productor empiece a renunciar a un recurso laboral rentable en sí mismo. Es como si el temor a las consecuencias acabase de viniendo en la causa, algo fácilmente identificable según se iba acercando la definitiva abolición. Así que la persistencia de esclavitud no iba en contra del capitalismo. La plantación en la coyuntura abolicionista no era un negocio renasso, todo lo contrario, evolucionaba por el camino adecuado. Además de retener todos los esclavos que podía hasta el último momento, continuaba invirtiendo en tecnología hasta completar la tecnificación del ingenio. Otra innovación tecnológica, el ferrocarril, permitió incorporar nuevas tierras de labor y el desarrollo del colonato, que ayudó a repartir los problemas de mano de obra y a extender el área de cultivo, algo fundamental en las plantaciones de la segunda esclavitud. Así se explica que la producción se mantuviese entre 1860, cuando empieza el proceso abolicionista, hasta 1895, cuando comenzó la Segunda Guerra de Independencia cubana, con un promedio anual de 660.000 toneladas, que suponían el 19,5% del mercado mundial de azúcar y el 33,4% del de caña. La competencia de la remolacha le restaba mercados y las exportaciones se centraron en Estados Unidos, cierto. Pero también lo es que la industria había evolucionado bien, superado la abolición de la esclavitud y se preparaba para dominar el mercado mundial en el siglo XX. Los temores constantemente esgrimidos por los dueños de las plantaciones no fueron ciertos. Superados los problemas de mano de obra, que la industria de azúcar tuvo siempre, desde el principio, el resto de los factores de producción funcionaron como cabía esperar. Y si bien hubo un discurso constante en lo relativo al decremento del precio por parte de los plantadores, que servía exclusivamente para reclamar ventajas a lanceralias, fue mayor el decremento que sufrieron los costes, por lo que el margen de beneficio se mantuvo y dependiendo de un año con otro, pudo ser más o menos rentable. Antonio Santamaría ha demostrado que el coste de producir azúcar a lo largo del siglo XIX siempre ha estado por debajo del precio. Es lo que explica que a pesar de que las exportaciones se concentraban en los Estados Unidos y la remolacha deprimiese los precios, la producción continuase aumentando, porque los costes siempre se mantenían dentro del umbral de rentabilidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.